Hola Pisis, soy Flor, te traigo tu tarot de esta semana con un mensaje del universo y los ángeles del amor. Carta del universo para vos, Pisis. Amor. Elijo el amor aún en momentos difíciles. Proyecto mi belleza interior y me abrazo a establecer vínculos sanos y a conectar con personas de alta vibración. Pisis, tremendo mensaje para vos. Vamos a sacar una cartita de los ángeles del amor. El amor para vos, Pisis. Pisis. Niños. Su vida amorosa se ve influida por los niños. Bueno, no sé qué contacto tendrás, pero también puede hablar mucho sobre actuar como niño o vivir situaciones como niño. No dejamos de sorprender, ¿sí? Vamos a sacar tres cartas oráculo de las magas para vos. Tres cartitas para ver la situación de tu persona. Especial, el ermitaño. Cinco de copas. Bueno, acá se ve muy clara una desilusión amorosa. Pisis, cinco de espadas. Se ve que claramente ambos están atravesando un momento de tristeza, de desilusión, donde solo se ve el resultado de quizás, bueno, como dije antes, una desilusión amorosa. Habla mucho sobre ver solamente lo quizás malo y habla también sobre buscar la manera de encontrar luz en toda esta oscuridad. Así que, bueno, si estás atravesando por una situación de separación o de alejamiento con tu persona especial, déjame decirte que acá esta persona también está muy dolida y, bueno, claramente es como decir, se ve la tristeza de decir no funcionó quizás. Así que, bueno, sea un momento, como indica la carta del ermitaño de introspección y sanidad interior para vos, Pisis, con amor, que no solo puede dar una pareja, sino tu familia, tus seres queridos, o vos mismo, vos misma, cosechando y claramente dando y recibiendo amor como siempre haces, Pisis. Así que, claramente es una lectura muy guiada para vos. Te espero en todas mis redes sociales, te mando un beso enorme y nos vemos muy prontito. Chau, Pisis.